¿Algo que comes incluso cuando no tienes hambre? Una fruta. ¿Una fruta? ¿Tablero? La más votada por los peruanos, el 29% de peruanos come una fruta cuando no tiene hambre. Esto, Lange, ¿algo que comes incluso cuando no tienes hambre según 100 peruanos? Puede ser... ¿Verdura? ¿Una verdura? ¿Qué dijo mi gente? ¿Estará o no estará en tablero? No, primer error. Muy bien, vamos a preguntarle a Melisa entonces. En tablero tenemos fruta, golosina, galleta, snack. Nos quedan dos por abrir, ronda por dos. Va la pregunta. ¿Algo que comes incluso, Melisa, cuando no tienes hambre por mucho dinero el día de hoy? Un postre. Un postre, tablero, que dijo mi gente. Veamos si está o no está. Un postre. ¡Nos queda solo una! Ok, nos queda solo una. Gabriela, la pelotita en tu cancha. Si falla Gabriela, tú puedes rematar la jugada. Gabriela, ronda por dos, 158 de momento. Vamos adelante además con 341 para seguir despuntando por 16.700 soles el día de hoy. Va la pregunta. ¿Algo, Gabriela, que comes incluso cuando no tienes hambre? ¿Papas fritas? Papas fritas. Tablero, ¿qué dijo mi gente? ¿Estará o no estará? Veamos. No, segundo error. Angie, la pelotita que da en tu cancha. Algo que comes, según 100 peruanos, cuando no tienes hambre. ¿Pan? Con esa carita tiene que estar, por Dios. Nos ha roto el corazón. A ver qué dijo mi gente por ronda por dos. ¡Pan! Miren, está triste. Ronda por dos. Han completado tablero. ¡Impresionante! ¡Pan! ¡Sí! ¡Pan! ¡Sí! ¡Pan! 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 Escúchame. Acaban de destrozar el tablero. Ronda por dos. No dieron posibilidad de llamada, ni mucho menos de que Samantha y nosotros podamos abrir, ni que haya robo de puntos por los Vargas. ¡Pan! ¡No sé! ¡Sí! ¡Pan! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Dios! La quiero abrazar, Dios. Es emocionada, de verdad. ¡Vamos! ¡Hermosa! Muy bien, te felicito. Buenísimo. Muy bien. Seguimos jugando.